Buenos días, tardes, noches, muy bienvenidos a esta nueva edición, la primera edición de este nuevo formato de Anacrobains en el que estoy transmitiendo acá desde mi casa, quizás debería llamarlo Anacrobains en casa, Mabencon, estamos en diciembre, pueden ver ahí el árbol de Navidad, muy luminoso y festivo y en una fecha muy importante porque es 3 de diciembre, más precisamente el aniversario de la salida del mercado de la primera consola de Sony, la Playstation, que luego más tarde conoceríamos como Playstation 1 o que también conocemos desde antaño como PCX, salía en Japón, como decía antes, el 3 de diciembre de 1994 y llegaría a Estados Unidos un poquito después, en el 95, una consola de 32 bits que llegó para revolucionar el mundo de los videojuegos de entonces y que de alguna manera Sony ha revolucionado la historia del mundo de los videojuegos y lo sigue haciendo también hoy en día, una consola que ha vendido algo así como 104 y no sé cuántos millones de unidades, con un juego como el Gran Turismo que fue revelación en su momento, es decir, fue el juego más vendido, con un catálogo impresionante entre esos títulos, el Metal Gear Solid o no sé, Crash Bandicoot, Cool Border, bueno, muchísimos juegos, Cliff Ribbon, no sé, no importa, es muy grande el catálogo y de alguna manera lo que quiero mostrar hoy es que me he encontrado con una grata noticia al llegar a mi casa porque prendí la consola, la Playstation 3 y me pude encontrar con algo que ahora les voy a pasar a mostrar, pero primero, antes que me olviden, voy a conectar una Playstation que tengo en casa a una primera consola de esta, una Playstation 1, de las más antiguas, está el modelo original, el modelo FAT, ahí creo que lo pueden ver bien, bueno, yo en realidad tengo otra que la tengo también conectada, así que lo que quiero mostrar, vamos a prender el televisor y me voy a ir de cámara, es el mágico sonido, la mágica introducción que tantos nos ha acompañado, porque, bueno, es hermosa, hermosa, y vamos a saltarnos en el tiempo, vamos a viajar en el tiempo para ver hoy en día lo que es, bueno, obviamente ya todos conocen, pero voy a mostrar lo que encontré en la Store de Playstation 3, estoy cambiando de señales, en algún momento voy a llegar, este es un viejo mecanismo que suele también fallar, pero ya mismo vamos a tratar de solucionar, a ver, ahí estamos, bueno, nada, Playstation 3, voy a pasar al Playstation Store en donde van a poder encontrar hoy, supongo que hasta altas horas de la noche, creo que hasta las 12, bueno, quedan dos horitas, son las 10 de la noche, pueden descargar gratis, no sé si seguirá, digo, esto, en el Store después del 3 de diciembre, pueden descargar gratis unos tem, unos tem dinámicos, o sea, unos skins, unos temas para lo que es el menú de la Playstation 3, que también lo pueden aplicar si tiene Playstation 4, que yo la verdad no tengo, y que Sony, si estás escuchando, me encantaría que me regalen una Playstation 4, y bueno, que también lo pueden bajar o descargar para Playstation Vita, en realidad, bueno, vamos a ir a la Store, vamos a ingresar, y les voy a mostrar básicamente cómo encontrar estos temas, que si no son difíciles por ahí, a uno se les puede perder, porque suele haber bastantes cosas y no están muy bien presentados, Sony tiene eso de que no, no sé, es extraño para mí, ¿no? Entonces algo totalmente subjetivo para mí, el Store está como raro, porque no tiene las novedades que a veces uno querría tener, lo que sí voy a hacer un Zoom, esto es entonces, estamos obviamente en vivo, tengo el pad en la mano, por lo cual puede también moverse todo, así que sepan disculpar el Madding Home, que es esto, voy a hacer un Zoom rápido a la TV, fuera de foco, suele pasar, bueno, básicamente lo que tienen que hacer es recorrer el menú, hasta llegar a la parte donde dice Games, Juegos, van a ingresar aquí y van a encontrar dentro de las novedades lo que se llama Extras, ingresan dentro de Extras, no sé si lo están viendo, pero espero que sí, Extras, y dentro de Extras van a encontrar varios avatars y demás, que suelen venderse, bastante feos todos, la mayoría, no suele haber lindos avatares dentro de lo que es los menúes que hace, no sé quién hace esto, pero bueno, aquí están los temas que les decía, bueno, la versión que me aparece a mí por tener una PlayStation 3, estar desde PlayStation 3, es justamente la versión de PlayStation Vita y la versión de PlayStation 3, propiamente dicho. Como pueden ver, dice que ya lo he bajado, descargado, si lo quiero ingresar van a ver un poquito de las cualidades o las características, no está ranqueado, no sé si ponerle, pero bueno, básicamente yo ya lo bajé, así que ahora se los voy a mostrar para ver cómo es, en realidad no se los quise mostrar antes porque la verdad que no me ha gustado demasiado, debo decir que ahí me reflejo en el televisor, wow, es mi sombra, para que vean que no hay nadie detrás, no tengo ningún camarógrafo ni nadie que me está haciendo este video, pero bueno, no debería tampoco tenerlo, lo que les decía era que voy a ir al menú, es que no me gustó demasiado este tema porque si bien tiene onda, al ser el color gris original de la consola, no sé, como que no me convenció del todo, me sigue gustando más el original, vamos a ir a ajuste de tema, lo voy a poner ahí, vamos a elegir tema, ahí tengo clásico, y vamos a elegir entre algunos que tengo, me había bajado uno de Sonic 4 que también es malísimo, bueno, tengo uno de Castle of Illusion porque jugué el juego y te lo permite descargar, y aquí está el inicio clásico del 20 aniversario, con motivos del 20 aniversario, pero como verán ahí en chiquititos ya se ve que es bastante multicolor, vamos a instalarlo, aplicarlo, y aquí está el tema, qué sé yo, no sé, a mí no me ha gustado mucho, como fondo se ven los códigos, perdón, los códigos, digamos, de los botones de la consola del pad viejo, voy a tratar de mostrarles o acercarles uno de los viejos pads, que está por aquí, bueno, no importa, ya lo conocen, es un pad de Playstation original, pero no sé, me resulta, tiene demasiado color, tiene algo, es medio gay, porque tiene esto de los arcoiris coloridos, por lo cual no me ha gustado mucho, sí me gustan los íconos redonditos, pero esto, todo lo que estoy diciendo es una boludez, porque simplemente para mostrarles que es un tema, o sea, un skin que ustedes pueden descargar, pero otra cosa interesante, al prender la consola, a ver cuando llegué a mi casa, después de trabajar arduamente, durante todo el día, en otro trabajo que me aburre mucho, estaba tratando de llegar a casa para ponerme a jugar, y descubrí que me habían mandado un mensaje, que no sé si a ustedes les llegó, pero yo me puse muy contento, porque, digamos, me decían que tenía 10 dólares para canjear en la PCN, en la store de Playstation, y la verdad es que, como pueden ver acá, bueno, yo ya lo hice, ya lo desliquidé, a esos 10 dólares me estaban dando, justamente, 10 dólares para gastarme en alguno de los juegos, cuando, bueno, ahora les estoy mostrando que en realidad fui a canjear esos 10 dólares, y ahora seguramente me va a decir que ya me los gasté, pero lo que les iba a contar es que, ya como para rendir el mejor homenaje al Playstation 1, por estos 20 años, me terminé descargando el Castlevania Symphony of the Night, un juegazo que hoy más temprano lo posteamos en el, bueno, lo posteé en el blog, como, nada, diciendo que era uno de los juegos que quería, pero sin saberlo de que, digamos, justo iba a llegar hoy a mi casa y me lo iba a poder descargar en manera digital, un juegazo de Konami que siempre he querido volver a jugar, porque en su momento no lo terminé, lo había alquilado, y, bueno, ahora me lo estoy descargando, acá, lo que ven acá es el código, digamos, esos 10 dólares tienen un código de descuentos, ustedes si quieren pueden copiarlo, pero no les va a funcionar, porque yo ya lo ganjé, yo sé que algunos a lo mejor tienen la intención de hacerlo, pero bueno, es el código este de 12 dígitos que te da cuando querés comprar algo, cuando querés agregar crédito, vamos a ver cancelar porque ya lo hice, y nada, eso, pueden, fíjense, fíjense porque a lo mejor tienen algún mensaje milagroso, mágico, nada, de Sony, por estos 20 aniversarios, no sé por qué me llegó, pero tengo que investigar un poquito ahora en internet, porque de dónde surge estos 10 dólares, que no sé si es una actualización o qué, pero me llegaron. Así que esto ha sido todo, vamos a volver en algún momento a alguna nueva edición así, extra, rara, extraña, Madden Home, muy desprolija. Soy pendo del espacio, voy a mover la cámara, y puesto la cámara en su lugar, voy a despedirme simplemente en agradecerles, porque de alguna manera quiero que vean esto para ver qué me dicen si les gusta este formato, obviamente trataré de mejorarlo, invitar amigos, vamos a ver si hacemos algunos gameplays, pero esto es todo, gracias. Gracias.